Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a los mejores openings del año Me por mes iremos avanzando Empezamos con una Titan Olo de 120 dólares Muy rara de ver porque es una cápsula de hace mucho tiempo King Snake, 1400 dólares, deberían ser minimalware ¿Qué sacas tú el discurso? A ver, a ver, no, 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 lo que están buscando es el azul Vale, a ver Un mariposa gama Doppler 2000, es que claro Y encima me parece que era brasileño, en Brasil se está volviéndose loco Si vale 8000 dólares creo que tuvo que ser minimalware Un M9 Emerald No te va a salir La de Head Racer está muy bien La de Head Racer está bien porque se queda más o menos como cuando abrió la cápsula ¿Qué es ese valor? 14.000 dólares, tío ¿Cuál creéis que va a ser la apertura más cara? Es que me puse a caer que se supere la del Emerald, la del Mariposa Unos Pandora Factory New a lo mejor Estos Vice tienen que estar fiel de ese, tío Veremos muchos polaco, muchos rusos abriendo Uy, si es a que está jugando Valorant nos abre cajas ¿Qué cojones? Ha visto una caja y se ha olvidado Está jugando Valorant así, counter, atrae la gente que está en Valorant No es mala técnica de marketing, eh Un lore Debería ser Factory New, creo, por ese precio 2.400 dólares ¡Vamos... ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver el AK, el AK Goal Arabes, creo que vale menos de 10.000, ¿no? 2.600, no por el estado, claro, no hay falto líneo, una probabilidad entre 4.000, lo que le acaba de ocurrir. Vamos por marzo ya, a ver que pasa en marzo. Que tenemos, wow, es muy bonito el Skeleton, tío, últimamente estoy todo el rato dándole vueltas a pillármelo, tío. Bueno, tío Stacks, ¿quién lo ha sacado él? Mira, está con Muito ahí, amiga Madopler, qué fase es esta, fase 3, ¡ay, lo que estaba yo! No, estaba yo también, pero bueno, otro de Stacks, vamos a ver qué saca ahora, a ver, un mariposa, lo de este pibe, es que vaya dos cuchillazos, vaya dos hostias, Breakout, es un mariposa sí o sí. Esta caja se recomienda mucho porque si te toca un cuchillo es la polla, sea cual sea, 3.000 pavos, un fade, joder sí que ha subido un fade, ¿cuántos ceros tiene? Dos, cuatro ceros, como sabéis los fades va de Minimal Wear a Factory New, por lo tanto es más factible, va a tener tal obra en Factory New, ¿por qué está apuntándole la cámara a sus pies? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hay 1pixel café, ojo. ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Qué cojones! 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 ¡Un emerald mariposa! Es que creo que es el cuchillo más caro que se puede sacar quitando el blue gem. Y vosotros en comentarios, decidme si habéis sacado algún cuchillo, ¿vale? O algunos guantes. 2.500 pavos. Qué barbaridad. ¿Vale? Dices... ¡Un fade, tío! Es que si te toca el fade, si te toca el fade, es que te coronas. ¡Un cuchillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿4.000? Es... Me estás ofreciendo algunos zafiros, ¿eh? ¿Sólo 4.000? Hostia, se han bajado... ¡Wow! Eso creo que está en minimalware, ¿eh? ¿Vale? ¡Cuidado! 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 ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Claro! ¡H Anti o One Pichel! ¡Ja, ja, 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 ja! Estás viendo que todo el Nato-Nato va a ser... ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a saber el estado de esto... Os lo he dicho. Más de 100.000 la Factory New. ¡Pero lo más caro sigue siendo el Emerald del año! El mariposo Emerald. ¡Oooooh! Vamos a ver. ¡Está dragged! ¡Ese es el Májaro! ¡Ese es el Májaro, de momento! ¡Vamos por Magic! Ya casi es la mitad del año. Una navaja... Que te toque una navaja ruby, sólo sean 600 pavos. Así que he tocado de huevos Un Tegertooth Nada mal, nada mal Vale, ahí tienes tu cuchillardo Menú de Doppler Os recuerdo que ahora los fase 2 se han disparado Si te toca un Doppler que sea fase 2, por Dios ¿Vas a ver? Un zafiro Un zafiro Este es el escáner que solo se hace En Francia Imaginaros que hacéis lo del scammer O sea, lo del scam, perdonad Y te toca un arma de tantísimo dinero ¡Qué barbaridad! ¡Le ha tocado unos Fais! ¡Inquesado! ¡Mínima! 4.000 pavos ¡Factory New! ¡No! Un rubi Mariposas Entonces el rubi también es lo más caro ¡Oh, Dios mío! El Float, mira el Float, cabrón ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un rubi, nigga! Un zafiro, tú ¡Ay, tenemos de nuevo el menor! ¡Junio! Mitad del año ya ¿Qué pasa? Bayoneta de 800 pavos Esto es lo mejor de lo mejor del año, eh Que se ha resumido en cuánto tiempo Vamos por 6 minutos y quedan 5, ¿no? 11 minutos Un gama Doppler precioso De momento esta es el único que nos representa La comunidad espanohablante, eh Un talón rubi Un talón rubi ¡Qué bonito es, tío! ¡Wow! Hablando bonito El problema de los rubis ¿Veis que por arriba estaba como cascado un poquito ahí? Eso, mira, fijaros arriba a la derecha Eso, si está bien Se paga muchísimo más Es una barbaridad Esta es de las primeras cajas Eso sonaba a latino... Más de 20.000 ¡Hostias! Este es el más caro Pero, pero... Pero si el otro lado sería el mejor, ¿no? El otro lado sería el mejor Pero de momento el más caro ha sido 20.000 pavos No había perdido a Dragon Lore souvenir Así que... ¡Mamma mía, tú! María, María te va a matar María, María Y está diciendo ¿Vas a un restaurante bueno? Están de 4.296 pavos Pero, dale la vuelta ¡Claro! Es que hay que darle la vuelta para que se vea el azul Que es lo que... Es lo que cuesta dinero Vamos a ver, caución Vamos a ver Unas tagas, eh Me dan preciosas, tío ¡Uh! Si me ha sido... ¿Es él? No, no, no No era el Sapphire Era amarillo y azul Un talón ¡Wow! Sí, sí, sí Son 2.000 pavos 2.500 ¡Wow! El que tengo yo, chavales Yo le tengo 007 Buah, yo me compré un rubí Ha bajado He perdido ahí un ahí dinero Cada vez que lo pienso ¿Cómo han bajado las skins, chavales? Muy buen momento ahora para comprar Antes de que vengan las operaciones y todo eso Que se va a disparar todo Un Falcion Emerald También precioso Que esos cuchillos a lo mejor no gustan tanto Cuando son Emeralds Y tal ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo XQC cuando salió el juego Que empezó a sacar y sacar y sacar Saca un puto talón Rubí, tío ¡Octubre! No está en cara No está en cara Y es una pena Que no sea tan cara Porque es muy difícil de sacar Un Falcion Emerald Mil pavos ¿Vale? Unos guantecitos No hemos visto guantes Pandora Ni nada por el estilo En plan By Factorinio Tampoco hemos visto Otra vez Stacks Guau Ese es gordo Es lo mejor que ha sacado Stacks Factorinio Esos son Factorinio Esos son Factorinio Si valen tanto Son Factorinio ¿A qué te vas por aquí? Joder, vato Es un Zapiro Es un Zapiro Es un Zapiro Qué barbaridad, tío A ver Esto está mal Ese cuchillo no balanceé mil pavos No era Zapiro Un mariposa Stacks El segundo más caro Que ha salido, ¿no? En todo el año Quitando el El Blue Hen 17.000 pavos Ahora de repente Está subiendo el precio De los Emerald Pero son exactamente iguales Al no ser de que el Flux sea Súper bajo Estoy viendo mucho amarillo Y después ya verás ¿Cuándo lo recajas? A ver, ¿qué tiene? No hay No hay No hay 775 Scarlet Joder, Stacks, tío Stacks está en todo el puto vídeo Ah, no Este fue Vegetta Este fue el puto Vegetta Tío, qué susto me he pegado Qué suerte han tenido Willy Vegetta con las cajas Hoy he visto un TikTok suyo Y ha sacado Otra barbaridad Un M9 doble O algo así No sé Lo de Lo de Un M9 Emerald La toma por culo Venga va Seguimos Esta caja Por eso es tan buena La de sueños y pesadillas Porque como te toca un cuchillo Puede ser una bomba Pero eso es un fase 2, ¿no? No parece un M9 Eso parece un fase 2, eh Pero tú Es el mejor grito que he visto en mi vida Qué cojones Diciembre Ya estamos en el final del año Y tienes un fase 2 Que se ve precioso Un mariposa fase 2 Todos los fase 2 Se han revalorizado una barbaridad 3000 pavos Sí Gritando el pibe ¿Qué tía por aquí? Un fase 3.000 Y el último Creo que viene ahora, chicos Y con esto vamos a acabar el vídeo A no ser que este tío se muera Un croma 3 Aquí también hay buenos cuchillos Zafiro tiene que ser Ahí lo tenemos 9.000 pavos Pues chicos y chicas El cuchillo más caro Ha sido un blujen De más de 20.000 dólares Menuda barbaridad Imaginaros que os toca a vosotros Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Deseando que os hayáis pasado bien Y si ha sido así Crépetle al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!